Música ¡Vamos con laехa! Ahora vamos a mover de la espalda de la espalda a la mano, 5, 6, 7, 8, y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1 Yo todavía seольшa laaffle, pero no lo dejo de un hombre domado a la mano, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 más, 1, 2, 3, 4, 2, ¿Vamos a darle la trovación? Un pasado amor He intentado lo puedas a llenar Me quiero, no puedo soñar El tiempo de acuerdo es para mí No parece igual, no voy a vivir He intentado mi visión Se peinaron su recuerdo Fres fuerte y de mí Quiero contar un beso para vivir No, no me conviene perder Vivir sin ti Vivir sin ti